Ninja puta, vas a experimentar el miedo en persona, maricón, llevo tu terror Si puta, soy yo, el campeón de la ruleta rusa, ninja No, ninja, vamos al nivel de los pros No, vos sos pelotudo o te violan en casa, creo que te violan en casa, boludo Me viste igual que este hijo de puta y no venimos con el juego, vos sos pelotudo No pensaste que se parecía un poco a mi, pero tipo, no se parecía de cara, de ropa, que está en pelota Que no tiene accesorio, no tiene la escopeta verde, le falta el huevo de figure, le falta lo lentito, le falta la corona El pase VIP, no se, no viste como que le faltaron 700 cosas, boludo Medio que te pega